hola bienvenidos en este canal otra vez y quédate por favor porque te voy a mostrar la mejor página que hay para ganar dinero por internet realmente gratis sin inversión y todo esto así que por favor déjame ser lo más rápido posible te voy a mostrar esta página que realmente vale la pena como pueden ver aquí está recibo de pago lo recibí el 31 de enero bueno ya sé que ya tiene días no pero bueno a la página que le voy a mostrar el chif hunter club antes de empezar no esta página me ha pagado un montón de veces de hecho aquí que bueno en este canal nuevo que tengo puede ser la primera vez que lo voy a compartir ahorita no pero antes yo ya lo había compartido así que como pueden ver miren he recibido varios pagos la última vez que tuve fue el 25 de enero que recibí 10 euros luego volví a recibir 5 dólares y luego el último de 31 de enero recibí 5 dólares como pueden ver aquí la página de www y funde club y como puede ver aquí están me pagó bueno paga realmente es una página veterana cualquier vídeo que encuentren aquí conmigo son páginas veteranas que realmente cuando yo digo veteranas son las que ya tienen tiempo pero que todavía siguen pagando estos sociales así que toda compañía que trabaje con paypal o empresa que trabaje con paypal es seguro así que solamente eso quería aclarar de una vez la página se llama y funde club el enlace va a estar en la descripción del vídeo para que tú puedas entrar ahorita te voy a mostrar cuántos puntos o sense como se le llama aquí tengo cuánto dinero tengo así que simplemente te quiero mostrar aquí vas a registrarte con tu correo electrónico puede ser ahora si no tienes tu hotmail pones un gmail de hecho te recomiendo que introduzcas aquí un correo de gmail es mucho mejor por favor por mejor un gmail también tienen la google play por ejemplo tiene la aplicación de g front club en la aplicación por si no la quieres trabajar en la web tiene la aplicación tú la descargas y tú mismo puedes hacer allá las encuestas o cualquier cosa no porque esta página lo único que tienes que hacer es hacer tareas hacer encuestas manera de promocionar lo tiene un montón de cosas que te voy a mostrar que ya estamos aquí en la página como pueden ver esto lo que yo quiero mostrarles el mínimo de pago son de cinco dólares nos paga en paypal y en amazon son dos metros de pago nada más tiene es una página que tiene muchísimo tiempo y les digo algo que comparándolo con clicsense y bueno disfrute el club contra clicsense yo creo que gana allí junto de club es mucho mejor realmente yo lo recomiendo ya que tiene más herramientas y es mucho más fácil después de ganar dinero no ella me entiende no entonces yo digo que entre todas las páginas de encuestas que existen junto con clicsense yo digo que allí fue de clubes a que quien cuando que se lleva la victoria miren donde dice mi sense como pueden ver 530 sense equivalen a 5 dólares bien cuántos tengo aquí ahorita 2735 sense tengo esto equivale a 27 dólares ya tengo ahorita la razón es que yo no he cobrado porque estoy esperando a sumar una gran cantidad como pueden ver el último recibo lo recibí el 31 de enero este es el dinero que he juntado en todos estos 15 días son en 15 días he juntado esto por eso les digo que podrían ganar más o menos a la semana si le dedican tiempo como les digo hay que trabajar la página no es nada más así pueden ganar hasta 5 dólares a la semana o sea no estoy asegurando el es casi exacto a la cantidad tampoco quiero decir cantidad exacta pero si tú le dedicas esfuerzo tú lo puedes hacer si tú eres de venezuela solamente te digo que la única opción que ustedes tienen es invitando amigos tienen un canal de youtube cualquier persona lo puede hacer lo puede promocionar ya que usando bpn también se puede pero a la larga no trae pues realmente trae nada más problemas y te podrían encontrar no entonces yo no lo recomiendo tanto nos vamos en el muñequito de arriba nos vamos donde dice a ver algo que quiero mostrar es rápido en herramientas muy bien esa es el parte importante que quería decir primero donde estamos estamos aquí en configuración aquí podemos ir en cualquier lado en perfil podemos cambiar todos nuestros datos ahí vamos a agregar nuestro nombre completo ahí vamos a agregar de todo así que lo vamos a hacer aquí podemos cambiar contraseña podemos escoger nuestro avatar lo que sería nuestra foto de perfil en validación de teléfono podrían poner el número de teléfono aquí a un lado esto es lo que tendrían que hacer acá es muy importante importante que coloquen su correo electrónico primero antes que nada antes de continuar con todo esto la siguiente opción que tenemos seguía donde dice encuestas diarias que es donde tenemos más ofertas de manera diaria no encuestas diarias como yo les digo nos pagan por hacer tareas y encuestas así que miren como dice acá hagan caso de lo que dice lo rojito dice que tenemos que poner nuestra fecha de nacimiento en cada página para no tener ningún problema con la página así que simplemente esto quería decir es aquí tenemos las ofertas ustedes pueden checar cualquiera que realmente vale la pena porque como pueden vivir en cuántos esta oferta se paga 200 214 se equivalente a casi dos dólares se pagan bueno en algunas como yo te digo que en cada país dependiendo del país no yo soy de méxico y a mí me llega más o menos ofertas sé que van a decir porque eres de méxico pero realmente nada que ver en los demás países llegan encuestas normales pero bueno en la descripción del vídeo te dejo abajito aquí un perfil de encuestas que tengo en un blog de notas tú lo ves ahí vas a leer la guía no como en cada vídeo dejo te voy a dejar también cuando tú vas a revisar aquí en mis vídeos que he hecho que sobre que 10 en total y hecho hasta este momento hay un vídeo abajito que dice cómo hacer encuestas ahí muestra todos mis secretos por favor chécalo que realmente va a valer la pena te dejo estas dos herramientas para que tú te puedas ayudar pero no con eso significa que te van a dar encuestas siempre siempre no eso es una pequeña ayuda y eso depende también de la suerte como te digo no y depende si te llega en tu país por ejemplo miren yo tengo bastantes encuestas para hacer la mi favorita siempre ha sido jules urbes y el día de hoy qué casualidad que grabó este vídeo y tengo un montón de ofertas miren cuántas de jules urbes un montón por eso les digo que entre que existen si este yo les ha comido muchísimo pueden checar cualquiera le dan un clic donde dice lo sé les va a llevar acá y ustedes esperan les lleve a una oferta o encuesta algo importante que quería decirles que completan un perfil rapidísimo que creo que casi buena energía le dice donde dice aquí en él en él en la tuerca de aquí de configuración le vamos a darle un pequeño clic bien aquí dice solicitar un nuevo código de acceso por correo aquí muy importante enviar el código en nuestro correo electrónico es muy importante que lo hagamos ahorita les voy a decir por qué porque esto pide lo que sería un perfil de encuestas no bueno aquí hay un secreto no aparte de completar lo que sería las preferencias de aquí de la configuración esta parte que yo les mostré ya les han enviado en su correo por favor lo revisan van a colocar allá algo importante para que les vaya llegando también más encuestas no solamente nada más así como les digo van a introducir aquí el código que sale a continuación voy a revisar mi correo electrónico y voy a buscar ese código una estamos rápidamente aquí dice complete más encuestas y consigue más en esto es un secreto que bueno casi la mayoría no lo dice en sus vídeos que cuando promocionan esta página no lo dice muy bien pero yo trato de decir todo sé que mi vídeo es medio un poquito larguito pero yo trato de explicar lo mejor posible mire donde dice nuestro correo obviamente tenemos nuestro correo nuestro género solamente se puede cambiar una vez podemos escoger acá lo podemos cambiar podemos poner nuestro código postal igual donde dice año de nacimiento van a colocar lo que sería su fecha de nacimiento obviamente si ustedes le dan un enter y colocan su verdadera fecha de nacimiento le va a salir algo como esto como 2001 que naciste en 2001 realmente eso no lo entendió porque sale yo pero les digo que mejor coloquen su fecha exacta sé que cuando le den ente les va a salir como algo como estos 2001 2002 no sé qué de nacimiento ustedes déjenlo así no pasa nada déjenlo así pero ojo tienen que poner su fecha de nacimiento con que le den un clic esto es un error que siempre ha tenido pero bueno no importa vamos siguiente pueden ver educación es muy importante que coloquen aquí educación es bueno yo tengo secundaria yo pongo esto y me llega encuestas pero ustedes podrían colocar esto universidad es muy importante que coloquen esto para que les lleguen ocupación trabajo a tiempo completo es muy importante cuántos hijos o bueno cuántos niños tiene usted o hijos yo tengo colocado uno lo que yo siempre tengo puesto no ya saben que esto es mentira no pero ustedes pongan uno o dos les recomiendo que tengan que pongan acá casado siempre coloquen casado porque los solteros no sé por qué pero no los quieren así que les damos acá en palomita aceptando los términos y le damos en submit y ha hecho esto ya se estaría guardando vamos rápidamente del lado izquierdo donde dice otras formas aquí abajito nos vamos donde dice la sección de tareas algo muy interesante porque tenemos te digo que tiene muchas opciones buenísimas si eres de venezuela está este apartado te conviene más mira te voy a mostrar esto como puedes ver y se consigue 1000 cents durante la misma semana de lunes a domingo y gana un dólar extra entonces qué bon cómo vamos a hacer aquí aquí tenemos la bueno la oferta esta de tareas de figure hate que antes era bueno el otro nombre no miren aquí pueden hacer las tareas si ustedes no saben hacer las tareas buscan en youtube hay muchos vídeos este te paga 0.80 puntos que son 0 80 cents que equivalen a 80 centavos de dólares ya casi un dólar te conviene hacer todo esto realmente si la puedes trabajar porque hay estas opciones esto para si eres de venezuela es para ti ahora pero digo esto para cualquier cualquier persona lo puede hacer de otro país no pero para los de venezuela estoy siendo un poco más exacto donde dice invitar amigos vamos a buscar nuestro enlace de referencia aquí ponemos como les digo ganamos el 10 por ciento de cada referencia cuando la persona ya haya tenido o ya haya ganado 75 cents nos van a acreditar lo de esa persona no o sea que esa persona tiene que completar algo para que pueda validarse como referido no entonces eso lo único que tienen que hacer van a copiarlo donde dice la app móvil de la izquierda estamos de la izquierda podemos descargar la aplicación tenemos concursos porque les digo que es mucho mejor que excelencia porque tiene este el apartado de concursos tiene concurso de referido por favor chéquelo yo no voy a dar clic para que no quiero tardar tanto ustedes revisan el concurso de referidos y se van a dar una gran sorpresa realmente sé que no realmente porque realmente se va a dar una sorpresa con el den clic aquí en concurso de referidos aquí cada mes hay un concurso no la persona que junten más referidos mensualmente obtiene premios no creo que hasta el octavo lugar hay premios si estás en primer lugar obtienes 3.500 cense son casi 35 dólares según el lugar pues van revisando concurso de tareas también hay concurso de tareas no solamente de referidos y tú completas muchas tareas o encuestas tú puedes ganar también el concurso mensuales es otro también en la sección de testimonios podemos buscar personas o pruebas de pago por si ustedes no están seguros porque sé algunas personas son desconfiadas no pero bueno lo puedes revisar nos vamos en lo último que es soporte por si tienen un problemita lo mandan allá muy importante donde dice rifas podemos cambiar esto que pueden ver que tengo aquí 464 tokens como se dan cuenta yo tengo estos tokens no esto solamente sirve cuando hay lo que sería bueno los concursos no bueno solamente esto hay nada más pero el que llega a las rifas me confundí perdón aquí no dice las rifas es para eso los toques pero ahorita no hay ninguna rifa así que vamos a lo último que sería en tienda creo que ya entienda ya debe terminado no le dice muro de ofertas tenemos más opciones para hacer encuestas no o tareas aquí hay un montón montón más revisando en cuál ustedes les agarran vamos al final ya ahorita vamos donde dice a ver a ver dónde era en tienda ya estuvo vamos entiende y vamos a cobrar rápidamente esto para que no hacerme no hacer muy largo este vídeo porque no lo quiero hacer tan 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 largo no como pueden ver tenemos amazon y paypal si van a cobrar en amazon es muy importante que tengan los tens y bueno van a colocar su correo electrónico de amazon ahí mismo vamos en paypal que nos interesa lo que es acá a nosotros nos interesa no 530 sets es el mínimo 5 dólares aquí van poniendo lo que ustedes quieran como pueden ver pueden intercambiarlo por no solamente por dólares no 5 dólares 10 dólares hay otros 5 euros o 10 lo bueno como puede ver 5 dólares son 530 pero si colocan la opción de 5 euros van a ver que aumentar 740 puntos ahora porque el euro vale un poquito más ustedes van a colocar esto de hecho yo puedo cambiar lo que si yo quiero por euros pero no lo quiero caer ahorita así que van aquí le dan en confirmar le va le va a salir si o no le dan que sí y listo va a llegar el pago puede tardar hasta siete días sé que me van a preguntar pero siete días tarde en llegar el pago o mayormente a mí siempre me llega el segundo día así que ahora puede trabajar y bueno con esto me despido no quiero ser muy muy largo muy largo el vídeo no disculpa que se me traba la lengua pero bueno eso es todo lo que yo quería decirles por favor si te gusta este canal tengo muchos vídeos interesantes por favor revísalo y te invito al segundo canal igual donde hago tops de animes tops de cualquier cosa tutoriales bueno ahí estoy haciendo todo el entretenimiento no separe mi mi tema no mi tema de otro lado y aquí dinero aquí así que si tú quieres le puedes echar un vistazo pero obviamente te pido que te suscribas a este canal porque voy a estar trayendo muchas páginas excelentes así que en cada página siempre traigo prueba de pago y bueno y en caso de algo que no traiga prueba de pago pues yo explico la razón así que simplemente te pido que te suscribas desde like y nos vemos en la siguiente y adiós